de la nube colorada ya llegó el que andaba ausente y este no consienterá ya llegó el que andaba ausente y este no consienterá y este no consienterá que la espuma hay muchas mujeres pero no mató ninguna y este no consienterá y este no consienterá y este no consienterá